En la presentación de su último boletín sobre la situación del coronavirus en el país, el saliente ministro de Salud informó que las hospitalizaciones a nivel general son de un 68%, mientras que las nuevas muertes por el virus son de 16 en las últimas 24 horas. El número de casos confirmados acumulados en el país, 84,488 al día de ayer. Los casos nuevos para este boletín, 1,354. El total de defunciones acumuladas en el país es de 1,409 casos y en este boletín 16 nuevos casos. La tasa de letalidad, 1.67%. Asimismo, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas ofreció los detalles de la encuesta serológica. En total se encontró un 8.45% de población positiva para anticuerpos SARS-CoV-2 o el 1.34% de la población que fue positiva para IgM, indicando que tenía una infección aguda. El 5.62% de la población estaba positiva para IgG, indicando que podía haber estado expuesta al virus o que fueron, se encontraban en fase de recuperación. Y aprovechó para agradecer a los medios de comunicación y a los periodistas su apoyo. A los dueños y directores de medios de radio y televisión, así como a la prensa escrita y digital de todo el país, a los periodistas, editores, camarógrafos y choferes de todos los medios que nos acompañaron en este deambular por todo el país tratando de contener esta epidemia. Mi agradecimiento especial. El saliente ministro de Salud Pública, quien estuvo acompañado de la representante de la OPS-OMS y del presidente de la Comisión de Alto Nivel para el COVID, se puso a disposición de las nuevas autoridades y del país. Para Noticentro, Martina Espinal.